Buenos días, niños y niñas. En la clase de hoy, nosotros trabajaremos, me identifico y conozco de dónde provengo. Recuerden pedirle ayuda a sus padres para poder realizar las siguientes actividades. Pero antes de comenzar, les tengo una actividad. Quiero que le pregunten a sus padres, hermanos, tíos, abuelos o las personas con quien viven, cuál es su nombre, cuál es su edad y cuándo está de cumpleaños. Para esto, pueden ponerle pausa al video y luego volver. Bien, una vez que ya realizaron las preguntas, vamos a seguir con la clase. Si se pudieron dar cuenta al preguntarle a su familia cuál era su nombre, su cumpleaños y su edad, pudieron ver que no todas las personas tienen el mismo nombre, la misma edad ni tampoco la misma fecha de cumpleaños. Esto ocurre por lo siguiente. A lo largo del tiempo, vamos adquiriendo un conjunto de características que nos diferencian de los demás y nos dan nuestra propia personalidad o identidad. Por ejemplo, el día que nacemos será para siempre la fecha que vamos a celebrar nuestro cumpleaños. La primera señal que nos diferencia de los demás cuando nosotros nacemos son nuestros nombres y apellidos, ya que muy rara vez estos se repiten. También tenemos que el día en que nacemos será la fecha en que siempre, pero siempre, celebraremos nuestro cumpleaños, porque es una fecha única para cada persona. Sí, algunas veces estas se van a repetir, pero van a tener características que los van a diferenciar, ya sea la hora en que nacieron o el año. Bien, ahora quiero que vean la siguiente imagen. La siguiente imagen que aparece a continuación es un mapa mundi, es decir, el mapa del mundo. Y en este mapa del mundo van a ir apareciendo distintas personitas. La primera personita que apareció es un niño que vive en el Ártico. Miren cómo está vestido, cómo son sus rasgos de piel. Ahora va a aparecer un niño que vive en Rusia. Está vestido de una forma distinta. ¿Quién viene ahora? Una niña y parece que esta niña vive en Japón. Veamos quién aparece ahora. Ahora aparece una niña que es de la India. ¡Qué linda es su vestimenta! Veamos ahora. Ahora viene una niña que vive, parece que en Chile. Miren por qué está vestida de mapuche, tiene su cultrum. Y vamos con los últimos, que son unos niños mexicanos. ¡Qué lindos se ven! Bien, ahora quiero que después que observaron las imágenes, respondan las siguientes preguntas junto a sus padres. ¿Todas las personas que aparecieron en la imagen eran iguales? ¿Vivían todos en el mismo lugar? Bien, si se pudieron dar cuenta y observaron muy atentamente, se dieron cuenta que no todas las personas eran iguales. Se vestían distinto, tenían colores de piel que eran distintos, ¿ya? Y además, provenían de lugares distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran de distintos países, no todos vivían en un solo país. Por ejemplo, no todos eran de Chile, sino que eran de distintas partes del mundo. Y esto ocurre porque todos provenimos de algún lugar. Puede ser la ciudad donde vives, o puede ser en otros casos, de otros países. También, todos poseemos antepasados diferentes, y algunos de ellos pueden provenir de otros lugares del mundo. Tal vez tu abuelo, o tu papá, o tu tatarabuelo, eran de otro país. También, hay otra característica que nos hace diferente al resto. ¿Saben cuál es? Los gustos o pasatiempos. Porque yo creo que ustedes no todos los días hacen lo mismo, o no les gusta lo mismo, por ejemplo, que les gusta a su mamá o a su papá. Vamos a ver qué hacen estos dos niños. Estos dos niños dicen que a ellos les encanta el fútbol, y que entrenan todos los miércoles y sábados en el club de nuestra comuna. ¿Ustedes les gusta el fútbol? Bien, ahora tenemos a una niña. ¿Qué les gustará a esta niña? Vamos a ver. Esta niña le encanta dibujar, y dice que le regala a su familia los dibujos que realiza. ¿A ustedes les gusta pintar? Bien, ahora tenemos a estos dos niños, y vamos a ver qué les gusta hacer a ellos. Bueno, ellos dicen que les encanta cocinarle a sus familias. Parece que están haciendo unas ricas galletas para ellos. A ver, ahora aparecen dos niños. ¿Qué creen que les gustará a ellos? Yo los veo que están caminando, puede ser, y veamos qué les gusta. A ellos dicen que les gusta jugar en el parque, y parece que están muy entretenidos por sus caras. Bien, como pudieron ver, cada uno de los niños que se mostró anteriormente, tenía gustos y pasatiempos distintos. Estas pequeñas cosas van definiendo quiénes somos y van formando nuestra identidad. Por ejemplo, a cada uno de ustedes les puede gustar algo distinto, y eso está bien. Está bien que sus gustos sean diferentes. Algunos, los gustos van a ser parecidos. Por ejemplo, me puede gustar el fútbol, y a mi primo también le puede gustar el fútbol. A mi papá también, a mi mamá también, y lo podemos disfrutar en familia. Pero van a haber cosas en las que no nos va a gustar lo mismo, y eso también está bien. Porque están formando su propia identidad, y son características propias de ustedes. Bien, ahora que ya trabajamos un poquito más estos temas, los invito a realizar la guía de aplicación. Si tienen alguna duda, pregúntenla a sus padres. Si ellos no los pueden ayudar, recuerden que me pueden preguntar a mí. Les mando un abrazo, y que tengan una buena semana. Gracias. 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 Gracias.